Le llaman el río de los muertos. La disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima ha convertido en un depósito de cadáveres el río Laja desde el 2019. El río, ubicado en Guanajuato, nace de la presa Jesús María en San Felipe y cruza otros seis municipios, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Comfort, Celaya, Villagrán y Cortázar. Un reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado señala que 30 cuerpos fueron encontrados del 2019 al 2021, 21 hombres y 9 mujeres. 24 de los cadáveres tenían heridas por armas de fuego y dos más, ataduras en las manos. En los primeros cuatro meses del año, medios locales reportaron otro cuerpo hallado en el río. La víctima también tenía huellas de tortura. Casi todas las personas que son secuestradas y arrojadas en el río antes pasaron por un proceso de tortura. Normalmente son levantados narcomenudistas, sicarios, halcones de las organizaciones rivales para que les proporcionen información acerca de la competencia. Casas de seguridad, mandos policíacos que se encuentran colaborando con ellos, puntos de venta de narcomenudeo. Les extraen esta información, son asesinados y después arrojados al río. El río Laja tiene una extensión de 3.400 kilómetros. Al lado del cauce hay viviendas. Sin embargo, los habitantes se niegan a hablar de la violencia en este perímetro. La mayor cantidad de cadáveres encontrados pertenecen al grupo de 20 a 30 años. La pugna entre ambas organizaciones ha aumentado en un 32% los homicidios dolosos en Celaya de enero a abril del 2022. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a este municipio como el onceavo más violento en el país. Para la policía local, las autoridades no han sido rebasadas. Poniendo las cosas en contexto, nunca hemos sido rebasados. Nunca, ninguna institución del Estado es rebasada. Tenemos programas y trabajo coordinado en ese sentido. Para NEMAS, Ruth Barrios Fuentes.